Renault Talisman está equipado con regulador limitador de velocidad que se puede activar mediante los botones de la consola central. La función del limitador de velocidad ayuda a los conductores a permanecer por debajo de un límite de velocidad que elijan. Este límite de velocidad se puede cambiar mediante los controles de reglaje del volante de dirección. El regulador de velocidad es una función que permite a los conductores mantener una velocidad constante que elijan. Esta velocidad de consigna se puede cambiar mediante los controles de reglaje del volante de dirección. La función del limitador de velocidad es una función que puede cambiar mediante los controles de reglaje del volante de dirección. La función del limitador de velocidad es una función que puede cambiar mediante los controles de reglaje del volante de dirección.